Yo siento que esto es parte de una inspección mecánica que se hace sobre la camioneta, porque vos también como fiscal tenés la obligación de descartar o confirmar algún desperfecto mecánico. Hasta ahora, los peritos que participaron de esta inspección mecánica, de este peritaje mecánico, no han detectado fallas flagrantes evidentes en la camioneta. Pero sí habla Romina que en un momento cuando termina el choque, Pepo le dice a ella, se me cruzó algo, le insiste, ¿no? Y ella refiere que el choque ocurre, choque y vuelco, en realidad más que choque y vuelco, ocurre cuando ellos se pasan en un tramo de la ruta. Ellos se pasan, también retoman, quieren retomar. Claro, tienen que retomar, de hecho está la flecha de retome. Y ahí es donde... Ella dice que empieza como a zigzaguear, que tiene la cabeza para abajo buscando algo. Y él va a la derecha a la izquierda. Y que plebante va derecha a izquierda hasta que vuelcan. Interpreto que lo que estaba buscando era la botella de bolsa. Pero él dice que se le cruzó algo... Le dice a ella, se me cruzó algo. Y que ella no ve ese algo que se cruza porque es en el interin en que baja la cabeza para agarrar la botella de vodka. Pero Miguel Ángel Pierri, la defensa de Pepo, quiere aplicar la ley de tránsito diciendo que la ruta 63 en el kilómetro 8 y medio no está en condiciones para ninguna persona que conduzca un vehículo. Esa es otra historia. Es otro tema. Habrá que ver si tiene incidencia en la causa penal. Infiero que esa va a ser uno de los planteos que va a hacer la defensa. Si las condiciones de la ruta o no alteraron lo que pasó. La ruta está recién hecha igual porque tiene... Sí, lo que tenía que se nota, ¿sabes qué es? Como que la capa nueva la hicieron sobre la vieja y tiene una alteración, si querés, al lado de las rutas que están hechas mierda. Claro, pero al lado de las que están hechas mierda, digo, mirándola, estaba, digamos, desde acá. Se hace como una bañadera. ¿Sabés dónde se hace eso? Me parece, yo no manejo, pero corréjeme ustedes, en el sector que sería como que da la banquina. Es la unión entre la banquina y que lamentablemente no tiene la doble banquina, que sería, por ejemplo, una bicicenda. Pero es doble mano. Pero hay barro y la unión de ese asfalto con el barro hace esta situación de bañadera. Claro, pero está el testimonio de los chicos del peaje también. ¿Qué dicen los chicos? La excusa que dan de que él se pasó y todo esto, de que no veía y todo eso, no. Ellos dicen que no es así. La ruta está, tiene, sí, esa parte no está del todo señalizada, pero si vas a eso no se puede circular en ningún lugar, en ningún lugar por eso. Y que el objetivo, está bien, pierde su defensor, tiene que sacarlo libre. Pero que no es como ellos dicen, que fruto de esta mala señalización, del barro, de esta unión mal hecha, el vuelca. O sea, como que no es culpa del estado de la ruta, es culpa de él. Se planteó la defensa. De la imprudencia de él. De manejar sin el debido cuidado, que es lo que dicen los fiscales. Yo planteo, como hacemos siempre, las dos posturas, porque hay tres en este caso. Tienes los fiscales, tenés la palabra de Biondi, que representa a la familia de las víctimas, y tenés la palabra de Pierri, que es el abogado defensor de Pepo. Que está planteando Pierri también, entiendo, y va a pedir algún tipo de historia clínica, o peritaje respecto a alguna situación de la salud de Pepo también está introduciendo. Dice, llora todo el tiempo, está muy choqueado, hoy lloró todo el tiempo, recordando a sus amigos fallecidos. Porque lo que encontraron también es, aparte del vodka, unas pastillas. ¿Pastillas de qué? De un medicamento que es para... ¿Anxio lítico? No, no. Vitamina E pura. ¿Qué tomaba él, suponen? Que tomaba él, se supone. A lo mejor tomaba vitamina E porque se la recomendó su médico, y por una... o a lo mejor esa pastilla mezclada con ese vodka, genera una reacción desconocida por nosotros. Ah, eso sí que puede decir el defensor. ¿Y hoy sabe quién iba a declarar? La vitamina E y el vodka. Hoy iba a declarar el ambulanciero, que es importante el relato. Claro, porque también es el primer testigo que llega ahí. Porque es que entiendo, no sé si lo graba el ambulanciero mismo, pero el ambulanciero habla con él, el famoso video que se hiciera formando, lo vemos. Sí, no le dice no te haces. Donde le echa la culpa al muerto, digamos, a uno de los chicos muertos. Ahí lo estamos viendo. Bueno, para comprender de qué hablamos, hoy tenía que declarar el ambulanciero y los bomberos que fueron los primeros en llegar al lugar. Y por un tema de que la citación no le llegó a tiempo, la postergaron para mañana las declaraciones de ambos. Entre otras cosas, el fiscal le va a preguntar, por ejemplo, y es muy común esa pregunta en hechos de tránsito, si sintieron que el imputado, en este caso Pepo Castineira, tenía aliento etílico. Es una pregunta que la van a hacer, claramente. Sí, señor Olavino. Claro, a las dos primeras personas que lo asistieron le sintió un olor de alcohol. Aunque en paralelo esté el peritaje, en paralelo el testimonio de Romina, son todos indicios hasta que te venga el número exacto de decir, bueno, le dio tanto. ¿Y el celular, Mauro? ¿El celular que encontraron? ¿Era el de Pepo o era alguno de los chicos que falleció? Eso no lo sé. Este es el video donde él dice que no fue... Ahí está, ¿ves ahí? Iba manejando el pibito. Este es el video que lo complica el Pepo. En términos, claro, en términos jurídicos, ¿qué te dicen los fiscales? Los fiscales te dicen, si mintió en esto, te mienten un todo. Y mintió en el punto de decir que él no manejaba, básicamente, y echarle la cita de muestra. Sobre todo, es fuerte moralmente, me parece, que es el momento. Lo primero que te sale es despegarte, echarle la culpa a un muerto, compañero tuyo de laburo, que compartiste la vida hace cuatro años. Está preocupado por recuperar un celular, ¿viste? En el audio está como preocupado por un celular. No, la frialdad de pensarlo en el momento, de decir, bueno, me salvo. Ya está, hay dos que murieron, yo me salvo. Sí, él lo que dice es, el que manejaba es el pibito que está ahí muerto, del lado de la defensa. Su abogado lo que dice es que esa reacción fue en plena situación de shock, del estrés traumático que le causó eso. Y que el Pepo está destrozado, no tanto físicamente, que tiene golpes y todo, sino espiritualmente, porque dice, él nunca hubiese querido matar a sus amigos. El abogado lo define como amigos. Eso es claro. También lo dice la primera persona que lo socorre, que es alguien que venía atrás, los ve pidiendo ayuda en el costado de la ruta, y lo que contó, que fue una médica, es que él gritaba a mis amigos. Claro. Que él gritaba a mis amigos. Igual, digo, no va de la mano el hecho de que esté en estado de shock. El audio de ese video, donde él aparece hablando con el ambulanciero, se le da, por un lado, si estuviera en shock, no le daría para estar preocupado por el celular, por el estado de salud de Romina, o sea, tiene reacciones de ahí que está ubicado. Y eso también dice la médica, Mauro, que todo el tiempo está pendiente de ella. Claro. De la salud de ella. De la salud de ella sí fue golpeada, y viste que en el video se le ve que le dice, Romy, estás bien. No, de hecho se la ve en la camilla. Lo que cuentan del círculo íntimo de las víctimas es que entre ellos habría una relación sentimental, que el Pepo estaba soltero. Ella no viajó por trabajo, es cierto. Claro, por eso, ella no viajó por trabajo. Ella declara que viaja porque... Y por eso ella viaja adelante. Por eso ella no va atrás, va adelante, del lado del acompañante, porque entre ellos había una situación amorosa, no de noviazgo, pero sí de una coquetería, un... Él la pretendía. Él estaba soltero desde que se separó de Josefina. Y la importancia del cinturón de seguridad, ¿no? Nuevamente, también hay que hablar del tema, la importancia del cinturón de seguridad para todos. Para todos, ¿no? Porque te puede ayudar. Los que van siempre atrás, todos, todos los integrantes de FED, todos los pasajeros deben usar este cinturón de seguridad. Hasta una mascota, ¿eh? Hasta una mascota tiene que ir atada con medidas de seguridad. Porque todo lo que está suelto dentro de un vehículo, en el momento de un impacto, se convierte como en una bomba atómica que empieza a volar dentro del vehículo. Te pide o te mata ahí adentro. Fue lo que pasó con ellos. Miren cómo quedó la camioneta, te marca el nivel del impacto, ¿no? Sí, no fue destrozada. Si bien no está todavía establecida la velocidad, pero es conteste con lo que dice Romina en cuanto a que él gira derecha, izquierda, derecha, izquierda, y empieza a dar vuelcos y varios vuelcos en la camioneta, ¿no? Y algo llamativo, yo no dejo de pensar, qué increíble que se salvó, entre comillas, intacta la botella. Digo, en ese caos, va de la mano de lo que declara ella, que ella dice que la guardaba abajo, donde van los pies, y apareció abajo de la alfombrita. De la alfombra. Ahí apareció la botella de vodka. Y es dura. Y aguantó. Se ve que aguantó todos los vuelcos. De ella. Son duras a vodka. De ella. Y qué increíble que ellos no hayan tenido lesiones mayores, porque si ves la camioneta... Bueno, estaban atados también. Estaban atados, pero probablemente te desnucaron. Digo, el impacto fue enorme. No se hicieron nada. Las lesiones son menores. Ella se quebró el brazo. Yo una vez volqué feo y estaba atada y me salvé. Sí. Por el cinturón. Sí, sin duda. Sí, sí, sin duda. Es que si ellos no tenían el cinturón, morían los cuatro, suponemos. Está demostrado porque el que está suelto empieza a volar dentro. Pero el que está atado queda amarrado al asiento. O sea, el mismo movimiento te debe pegar golpes para todos lados. El que está suelto empieza a moverse como una licuadora dentro del vehículo. Rodrigo muere sin cinturón. Por eso digo que ahora que se viene... Rodrigo Monzón. Claro. Que hay gente conocida, ¿no? Que ha muerto. En este caso, ¿se activó el airbag? En este caso... Me parece... No se ve. No sé. ¿Qué se viene en lo inmediato? Pierri va a presentar la escarcelación. Tiene cinco días que se le vencen. También, él insiste que puede Pepo mantener el proceso penal, pero en libertad. Ese es el planteo que va a hacer Pierri en lo inmediato. Biondi había pedido que se haga una inspección similar con el presente, porque ayer no pudo estar, quería estar presente. Me parece que todavía la fiscalía no hizo lugar. Me parece que es un planteo que no tiene sentido. Ya se hizo ayer el peritaje. Había un... Si querés, un veedor, que es el propio fiscal. Sí, se suma también un ingrediente feo, lo que voy a decir. La relación de ellos. La relación de ellos, ¿no? Son versus uno con otro. Recorremos de dónde viene. Y Biondi eran socios. Tal cual. Se separan. Biondi actualmente está en pareja con quien fue en su momento la compañera de Pierri. Hay también una cocina de fondo donde, bueno, uno también tiene sus intereses y lo tomará como una batalla propia, ¿no? En general, no sé si ustedes lo hacen a menudo, pudieron hablar con ambos, en general dicen que está como saldada esa cuestión, que están criando un poco entre todos al hijo, a Juani, si querés por ese lado, pero bueno, están del otro lado, están enfrentados jurídicamente. Sí, llamativo igual. Para contestar lo tuyo, Romina dijo que no se abrieron los edad en la declaración.